El Consorcio del Agua ha aclarado que en San Bartolomé Canal Gestión no ha invertido en la renovación de las tuberías porque el propio ayuntamiento lo ha impedido. En concreto se refieren a un proyecto de 1,3 millones de euros para el cambio de tuberías de agua potable. Desde el consistorio se dan explicaciones. A ese proyecto que hacen alusión se le dijo que no a la legislatura pasada porque pasaba por calles recién asfaltadas y que no íbamos a abrir. Pero no se le dijo que no y punto. Se le dijo que no y se le planteó una alternativa. Lo que la alternativa era más costosa según ellos y no la quisieron hacer. Es decir, no se le dijo que no por simple capricho. Para Coalición Canaria no hay excusa sino desidia municipal porque el consistorio no hizo los deberes. Que a día de hoy se da mitad de día agua a una mitad del pueblo y la otra mitad del día agua a la otra mitad del pueblo porque no se ha hecho esta inversión que hemos planteado desde el canal y no se ha hecho, perdón, desde el canal y desde el consorcio. Y no se ha hecho porque el ayuntamiento no lo ha autorizado. Desde el consorcio se asegura que esta entidad o el cabildo afrontarán la inversión pendiente con el FEDECAN o con los fondos propios. Pero desde el seno socialista piden una mesa técnica para dar los permisos. Para que este proyecto salga con la alternativa que se plantea tendrán que sentarse con los técnicos de este municipio y fijar cuáles son las líneas de actuación. Por su parte Eugenio echa en cara a la alcaldesa de San Bartolomé que lleve meses sin acudir a las mesas del consorcio para buscar el consenso. Se dedican a montar guerras y peleas absurdas entre administraciones en lugar de ponerse a trabajar y a sacar proyectos adelante. Canal Gestión reconoce que más de 1.700 metros de tubería están en muy mal estado y que se producen fugas o roturas que solo podrán atajarse abriendo las calles.